¿Qué tal amigos? Amigas te habla tu astróloga de cabecera Ana Limones, tu astroguía profesional. Estamos con una temporada más, el sol ya salió del signo de Libra, ya tratamos bastante, bastante candente que estuvo en esta ocasión, en este año, la temporada Libra. Hubo grandes acontecimientos muy fuertes, muy impactantes, muy energéticos, muy explosivos en la temporada Libra. Tal parecería que fue una temporada Aries, pero no familia astrológica, fue una temporada del signo de Libra. Ahora ya salimos de ese, de esos momentos tan intensos y entramos ahora sí al desafío de la temporada Scorpio. Te digo desafío porque realmente sí va a ser un momento de grandes decisiones, de grandes compromisos y sobre todo porque la firma, la energía del 2021 ha sido la gran tensión entre Saturno en Acuario y Urano en el signo de Tauro. Ese ha sido el gran trabajo, la responsabilidad tan fuerte hacia el cambio, hacia salir de la zona cómoda. Yo les mencionaba desde inicio de año salir de la rueda de hámster. ¿Ya salimos de esa rueda de hámster o todavía no? ¿Todavía seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? ¿Qué tanto has avanzado de esa salida de la rueda de hámster? ¿Qué tanto te saliste de la zona cómoda? Me resulta bastante interesante hablar acerca de la zona cómoda porque varios de mis consultantes me decían, bueno, tú me recomendaste salir de la zona cómoda. Ya salí de la zona cómoda, ya dejé lo que era esa repetición en mi vida, pero ahora no estoy a gusto, no estoy feliz, no estoy contento, me siento que no estoy en algo placentero. ¿Cómo puedo acoplarme a esa zona cómoda? Pues temo decirte que no te vas a acoplar de la noche a la mañana, o sea, salir de la zona cómoda, salir de aquello que tú hacías con tanta facilidad, pero que no te estaba llevando a nada y ahora te estás saliendo de eso y estás haciendo algo totalmente diferente. Cuesta acoplarse a lo nuevo, cuesta acoplarse a las nuevas circunstancias, al nuevo estilo de vida, a una nueva alimentación, a nuevos caminos neuronales que están haciendo las neuronas en nuestro cerebro, porque realmente hacer algo nuevo, hacer algo diferente es romper con lo establecido y realmente cuesta. Entonces todavía nos va a costar el siguiente año 2022 acoplarnos a todo lo revolucionario que trajo este año 2021. ¿Y por qué te menciono todo? ¿Por qué te menciono todas estas cuestiones, todas estas situaciones? Porque llega la gran prueba final. La temporada Scorpio es la gran prueba final para poder salirte de esa zona cómoda. El universo te dice es la última vez, es la última ocasión, es la última oportunidad que tienes para dejarlo conocido, para dejar lo aparentemente estable que te estaba estancando, para dejar esa situación incómoda que no te está permitiendo crecer, avanzar, evolucionar, ponerle sazón a tu vida. Tal vez estás demasiado aburrido en el mismo trabajo, haciendo las mismas cosas únicamente por salario. Tal vez estás en una relación demasiado estancada, aburrida, que no te lleva a crecimiento. Entonces el universo te dice estás en la última oportunidad para salir de la rueda de hámster. Ya no va a haber otra oportunidad tan fuerte en los siguientes años, porque realmente la gran la gran oportunidad estuvo ahora en el 2021 con esta cuadratura de Saturno en Acuario y Urano en el signo de Tauro. No quiere decir que el siguiente año no vuelva a estar esta cuadratura. Por supuesto que sí va a estar de manera mucho más fuerte esta cuadratura, pero ya no vamos a tener, por ejemplo, a Júpiter en Acuario. Ya Júpiter ya no va a ser ese mediador o ese colchoncito que teníamos para caer en blandito saliendo de la zona cómoda. O sea, ya no vamos a tener facilidades tan importantes como las que tuvimos ahora en este año para salir de esa rueda de hámster. Tal vez si tú sales de la rueda de hámster el siguiente año 2022, sí va a ser mucho más problemático para ti, sí va a ser mucho más doloroso y menos fluido que como tuviste la oportunidad de hacerlo en este año 2021. Te lo digo porque los nodos ya van a cambiar al eje Tauro-Escorpio y ahí verdaderamente sí va a ser una gran lucha fuerte y encarnizada entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Pero bueno, de eso de los nodos ya les hablaré en una clase especial que vamos a tener acerca de los nodos que ya próximamente comenzando noviembre voy a lanzar esa conferencia magistral de los del cambio de nodo hacia el eje Tauro-Escorpio, pues ya adquirirán esa conferencia este con tiempo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los aspectos astrológicos que realiza el Sol durante todo este mes de octubre noviembre, todo lo que va a ser el Sol, las jugadas que nos va a estar planteando el Sol. Ya estamos en temporada de eclipses, ya vamos a comenzar la temporada de eclipses, familia astrológica con esta temporada de Scorpio, entonces viene muy interesante. Acompáñenme a ver este video porque realmente vamos a ver eventos sumamente puntuales, interesantes, impactantes y ese impacto por supuesto que ya deja los signos cardinales, ya dejaron de padecer los signos cardinales y ahora comienzan a padecer los signos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Viene el momento del desafío, salir de esa zona cómoda definitivamente, acoplarse a lo nuevo, hacer cambios importantes en su vida, pues bueno, viene ese momento tan fuerte para ustedes, para Tauro, para Leo, para Scorpio, para Acuario. Verdaderamente es esa gran pregunta. Ya has salido de la rueda de hámster que te falta para dejar la falsa zona cómoda. Pues los aspectos que vamos a vivir en este mes te lo van a tocar sí o sí para que verdaderamente tomes una decisión drástica y definitiva en este momento de tu vida signo fijo. Así es que, pues bueno, acompáñenme a ver todos los aspectos astrológicos que vamos a ver durante esta temporada de Scorpio. Comenzamos este 22-23 de octubre con el Sol ingresando en el signo de Scorpio. Por supuesto, el Sol está ingresando en un signo fijo, no está ingresando en un signo cardinal que comienza estación. Aquí no, aquí no comienza estación. Aquí se reafirman las cualidades de la estación en la que estamos. Se reafirma las cualidades del otoño, se reafirma la cualidad de la primavera, se hace mucho más notorio el otoño, se hace mucho más notoria la primavera. Cada vez que entramos en una temporada fija, cada vez que entramos en Tauro, en Leo, en Scorpio y en Acuario, se hacen como que más fuertes las características de la estación en la que estamos. Entonces, pues bueno, el Sol entrando en el signo de Scorpio va a ser a las 23.51 horas, por eso le puse 22 en el hemisferio norte. A las 23 horas ya va a ser en el hemisferio sur, o sea, las 23 horas, no, perdón, el 23 de octubre. El 22 de octubre va a ser en las últimas horas aquí en el hemisferio norte, en el norte de México y ya en los países del sur, ya en Sudamérica, en Europa, va a ser el 23 de octubre porque va a ser en las primeras horas de este día 23, ¿ok? El Sol ingresando en Scorpio pues va a durar del 22, 23 de octubre hasta el 21 de noviembre. Ese es el periodo de tiempo en el cual el Sol está por este signo fijo y signo intenso, ¿no? Entrar en una temporada de Scorpio es entrar en las profundidades del alma, en las profundidades del espíritu, entrar a conectar con el inconsciente, trabajar profundamente asuntos relacionados al inconsciente, ¿no? Trabajar asuntos relacionados a dinero a gran escala, tocar temas de bancos, préstamos, instituciones, inversiones financieras, tocar temas de herencias también con Scorpio y por supuesto en la temporada de Scorpio vivimos el día de muertos. No sé en su país cómo lo manejan, pero aquí en México el 2 de noviembre en plena, en pleno comienzo de temporada de Scorpio celebramos a los muertos. Se dice que los muertos llegan a convivir con los vivos, la esencia de los muertos llega para convivir con los vivos, ¿no? Se celebra también el Halloween el 31 de octubre, que es básicamente recordar la celebración irlandesa. Igual los espíritus vienen, bajan y hay un umbral que se abre entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? O sea, verdaderamente la temporada de Scorpio es celebrar a la muerte, celebrar ese umbral que se abre demasiado claro, demasiado visible entre el mundo material y el mundo espiritual. El 28 de octubre el sol está haciendo cuadratura a la luna, experimentamos el cuarto lunar menguante, la tensión entre la luna en Leo al sol en el signo de Scorpio. Experimentamos ya las lunaciones en signos fijos a partir de esta temporada de Scorpio, la tensión fija, las lunas fijas son demasiado fuertes, demasiado de celos, luchas de poder. Estas lunas sí van a ser mucho más intensas, estas lunaciones, porque van a ser eclipses. Ahorita vamos a ver cuándo comienza la temporada de eclipses, cuándo va a ser el eclipse lunar, que realmente estas lunaciones sí van a ser sumamente de manejar energía muy fija, dejar ir, soltar, todas estas situaciones de sacar de nuestra vida lo que ya nos sirve, soltar la aprensión a que sucedan las cosas como queremos que sucedan. Pues realmente lo vamos a trabajar muy intenso en esta temporada de Scorpio, el fluir con los acontecimientos, el dejar ir, el soltar, el fluir con la renuncia, renunciar a lo que ya no nos corresponde. Es básicamente lo que vamos a ir trabajando en estas lunaciones y conforme vaya avanzando cada lunación, el trabajo del soltar va a ser mucho más intenso en esta ocasión, en este año. Esto experimentamos el 28 de octubre, el cuarto lunar menguante. El 30 de octubre, casi casi llegando al halloween, experimentamos la cuadratura entre el sol en Scorpio a Saturno en Acuario. Esta cuadratura wow, es sumamente fuerte, es sumamente intensa, es la gran prueba de la responsabilidad, del compromiso con el cambio, con la transformación. Saturno viene y le dice a Scorpio, o sea que realmente tan comprometido estás con un cambio, con una transformación, con dejar esa zona cómoda. Saturno cuadrando al sol es poner los pies en la tierra, poner realmente las manos a trabajar en lo que tienes que transformar y sacar de tu vida. Es un gran compromiso con el soltar y el eliminar de nuestra vida. No es fácil eliminar, no es fácil soltar, no es fácil dejar el control, pero Saturno viene y nos dice es que no hay otra manera para poder ser libres, para poder ser adultos, maduros y responsables. No hay otra manera que soltar y dejar el control. Estamos listos para eso? Pues eso es lo que nos viene a preguntar esta cuadratura, no? En el mismo momento que sol está haciendo cuadratura Saturno, Marte ingresa en el signo de Scorpión en la misma fecha. Entonces Marte ingresando en el signo de Scorpión en el mes ya de noviembre, ya después del 20 de noviembre va a tocar los mismos aspectos que va a tocar el sol. O sea, 20 días después Marte va a ser cuadratura Saturno, Marte va a ser un aspecto de oposición a Urano y eso se va a tornar mucho más intenso, no? El sol ahorita viene y pone la luz, pone la fuerza en Saturno y en Urano, pero después va a venir Marte y va a volver, va a poner la energía, va a poner el ímpetu a Saturno y a Urano, no? Pero eso ya lo va a hacer finales del mes de noviembre. Entonces va, se dibuja un patrón energético de crecimiento entre la cuadratura de Saturno y Urano. Primero la va a tocar el sol esta cuadratura, después viene Marte y toca esta cuadratura. Entonces, qué quiere decir esto? Que todo el mes de noviembre y 15 días del mes de diciembre va a estar sintiéndose la gran cuadratura Saturno-Urano, ok? Y pues bueno, pasamos al 4 de noviembre, sol haciendo conjunción a la luna, la luna nueva en el signo de Scorpio. Va a ser a los 12 grados del signo de Scorpio a las 15, 14 horas, a las 3 de la tarde, horario de México. Es una luna nueva que le da comienzo a la temporada de eclipses 4 de noviembre. Anótalo por ahí en tu agenda. Vamos a comenzar esta temporada de eclipses y lo comenzamos con una luna en Scorpio, una luna fuerte, una luna intensa, una luna apasionada, una luna que nos llama compromiso para el cambio, compromiso para dejar esa zona cómoda, compromiso hacia la transformación. Qué tan listos estamos para soltar, para sacar de nuestra vida lo que ya nos sirve. Eso es lo que nos está planteando esta luna nueva el 4 de noviembre. Con esta luna, esta luna va a ser sumamente uraniana porque sol y luna en Scorpio van a ser oposición. Una oposición bastante cerrada, bastante intensa a Urano en el signo de Tauro y también va a ser cuadratura Saturno. Entonces se está activando de manera muy intensa la cuadratura Saturno-Urano. Nos está haciendo tocar temas que vimos en la temporada Acuario en diciembre y en enero. Nos está haciendo tocar temas que vimos en la temporada Tauro en en el mes de mayo, en el mes de abril, abril y mayo. Estamos tocando temas de la temporada Leo en julio y en agosto y estamos reafirmando los grandes desafíos que pasamos en las temporadas fijas anteriores. Cuando entró Saturno y Júpiter en el signo de Acuario, cuando experimentamos la fuerte conjunción del Sol y Urano, que estuvo bastante intensa en la temporada Tauro, cuando vivimos la gran intensidad en la temporada Leo que despertó la gran cuadratura Saturno-Urano, estamos realmente llegando a tocar todas esas temporadas, despertando los desafíos que pasamos en estas temporadas. Estamos cerrando con broche de oro en esta temporada Scorpio las grandes decisiones que tomamos cuando el Sol pasó por estos signos fijos. Por eso es importante que tú hayas pasado en cada temporada el desafío para que no se te acumulen los desafíos ahora y digas pues es que tengo que tomar una decisión drástica, fuerte, intensa, porque la temporada Scorpio no es como la temporada Tauro, no es como la temporada Acuario, no es como la temporada Leo. La temporada Scorpio lleva la fuerza y la intensidad de Plutón. Entonces te está diciendo no, o te comprometes o te comprometes o sueltas o sueltas o te comprometes con esto grande en tu vida o ya no lo hiciste, no? Porque Plutón es realmente el señor de la fuerza, del poder, de la autoridad profunda, no? Entonces con Plutón no te andas con medias tintas, no es parece que si lo voy a hacer, espérame tantito, no, déjamelo pienso, no, viene Plutón, viene el Sol en Scorpio y te dice todo o nada, o te comprometes en este momento o ya no lo hiciste, o estás con el cambio o no estás con el cambio, no? Realmente esta temporada Scorpio sí es muy fuerte, muy intensa, porque nos pone contra la pared, o sea, ya no tienes oportunidad de pensarla, de analizarla. Ya pasaste por tres temporadas anteriores, en donde a lo mejor si estuviste jugando con el cambio y no, no te acoplabas a todas estas situaciones nuevas, pero viene esta temporada Scorpio y te dice pues no vas a estar jugando, no puedes jugar con el cambio, te comprometes o no con esta cosa nueva, te comprometes o no con este proyecto nuevo, te comprometes o no en esta relación nueva, te comprometes o no en este cambio importante de costumbres en tu vida, no? Así es como nos está poniendo en jaque este Sol en el signo de Scorpio y pues bueno, pasamos al 11 de noviembre, que es el cuarto lunar creciente, el Sol en Scorpio haciendo cuadratura a la Luna en Acuario, o sea, nos está tocando temas de libertad, tocar la cuadratura con Saturno en Acuario, que es bueno, que tan listo estoy para ser libre comprometiéndome con esa libertad, trabajando por mi libertad, no? Es esa lucha en el cuarto lunar creciente. Pasamos hacia el 12 de noviembre, el Sol en Scorpio haciendo trino a Neptuno. Si ya pasamos lo más intenso, lo más intenso va a ser los primeros 15 días del mes de noviembre, o sea, desde finales de octubre, desde que entramos al 30 de octubre, 25, 28 de octubre es cuando comienza a sentirse la fuerte intensidad en signos fijos, 25, 28 de octubre hasta el 12, 15 de noviembre, o sea, los últimos días de octubre, los primeros 15 días del mes de noviembre, es cuando vamos a estar en jaque, el universo nos va a estar poniendo sobre la pared ayudándonos a decidir qué es lo que vamos a hacer, el gran compromiso hacia un cambio radical de vida, no? Ese va a ser el gran desafío. Pero ya después, ya a partir del 12 de noviembre hasta el 21 de noviembre, la energía cambia totalmente, la energía del universo te suelta y te dice, bueno, está bien, ya tomaste tu decisión, ya te comprometiste o no, o sea, ya no es mi responsabilidad ponerte en jaque. Ahorita ya estamos viviendo las cosas de una manera mucho más suave, mucho más fluida. Con este trino del Sol a Neptuno, Sol en Escorpio, haciendo trino a Neptuno, nos dice, bueno, pues es momento de fluir, es momento de soltar, soltar expectativas, soltar el miedo, soltar la necesidad de control, fluye, déjate llevar por el río de la vida, no? Eso es lo que nos plantea el Sol haciendo trino a Neptuno. Por supuesto, es un momento de espiritualidad, de conexión con el mundo místico, de despertar esa vena espiritual, esa sensibilidad, ese amor incondicional también, no? Es como despertar ese amor profundo, incondicional y perdonarnos por las decisiones que tomamos, acertadas o no, en esta gran puesta de pruebas que nos puso el universo desde finales de octubre hasta el 15 de noviembre. Es como decir, bueno, ya las grandes pruebas ya pasaron, no? Ya pasó lo más duro. Entonces ahorita ya viene soltar, dejar ir la expectativa, fluir con los acontecimientos. Entonces viene un momento de perdón, de reconciliación con nosotros mismos, con este trino de Sol a Neptuno. Y luego viene lo más fluido, que es la cuadratura de Sol a Júpiter. Después de que pasamos la gran prueba, la cuadratura Saturno, la oposición a Urano, ahorita viene la cuadratura a Júpiter. También en la luna nueva experimentamos la oposición a Urano. O sea, en la misma fecha que experimentamos la luna nueva, experimentamos la oposición del Sol en Escorpio a Urano en Tauro. Por supuesto, pues era importante mencionarlo, no? Porque la el gran evento de la luna nueva como que opacó un poquito la oposición a Urano, pero está implícito que si es una luna nueva oponiéndose a Urano, por supuesto, el Sol también está oponiéndose al signo de Urano. Ok, entonces, pues bueno, ya tocamos la gran tensión entre Saturno y Urano. Ahora viene la cuadratura a Júpiter. Ya se nos puso la gran prueba, no? El compromiso, la responsabilidad con el cambio, tomar a tus espaldas la gran responsabilidad de la libertad. Eso fue la cuadratura Saturno. Ahora la cuadratura a Júpiter, es decir, bueno, ya pasó todo lo duro, todo lo fuerte, ya resististe la gran presión. Ahora vienen los regalos. Ahora viene la recompensa. Sol cuadratura a Júpiter y más que Júpiter ya está saliendo del signo de Acuario. Es decir, viene la recompensa a tu esfuerzo, viene la recompensa a tu resistencia, viene la recompensa a los cambios que hiciste. Ahora te voy a dar regalos. Esa es la cuadratura de Sol a Júpiter. Por supuesto que los grandes beneficiados van a ser los signos fijos. Así como vino la gran prueba para ustedes, así como el universo los puso frente a la pared, así también les va a dar grandes recompensas y grandes oportunidades de crecimiento, les va a dar ese toque de buena suerte, les va a dar esa gran oportunidad de crecimiento con esta cuadratura a Júpiter. Así como lo sacrificó, por así decirlo, los primeros 15 días, ustedes aguantaron, ustedes resistieron, ustedes tomaron decisiones sabias con esta gran tensión fija. Si lo hicieron el trabajo bien, si tomaron decisiones basados en el compromiso personal que tienen hacia el cambio, entonces viene Júpiter y dice bueno, pues ahí está el gran regalo para ti. Ahí viene una excelente oportunidad profesional. Ahí viene un excelente viaje para ti. Ahí viene una oportunidad de inversiones. Ahí viene una oportunidad, una conexión con una persona importante que te da una buena recomendación. Entonces ahí viene lo más provechoso para ustedes con esta cuadratura a Júpiter a partir del 15 de noviembre, del 15 al 20 de noviembre. Esperen buenas noticias y muy buenas oportunidades para los signos fijos, para Tauro Leo, Scorpio y Acuario. Y el 16 de noviembre tenemos el Sol en Scorpio haciendo sextil al regente a Plutón en Capricornio. Sol haciendo sextil a Plutón, fuerza de voluntad, intensidad, un cambio drástico. Fuerza de voluntad para hacer un cambio drástico. Fuerza de voluntad para dejar algo en el pasado. Fuerza de voluntad para hacer una exfoliación de todo lo que ya no quieres. Sacar de tu vida todo lo que ya no quieres. Poner límites importantes en áreas de tu vida. Esa es la oportunidad principalmente para los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Y para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para hacer esa exfoliación y limpieza y purificación en su vida. Y pasamos al 19 de noviembre, eclipse lunar. 19 de noviembre, anótenlo por ahí en su agenda. Experimentamos el eclipse de luna llena en el signo de Tauro. Esta luna llena pues tiene el Sol en Scorpio a los 27 grados, oponiéndose a la luna eclipsada en Tauro a los 27 grados. Va a ser a las 2.57 de la mañana, horario de México. Va a ser en la madrugada. Aquí en México y para otros países será en las primeras horas de luz, ¿no? En las primeras horas de la mañana. Y pues este eclipse lunar abre la gran intensidad en que vamos a experimentar el año siguiente con el cambio de nodos. Este es el primer eclipse que se está adelantando a darnos una probadita de lo que viene con el cambio de nodos. Lo que va a venir con el nodo norte en Tauro y el nodo sur en el signo de Scorpio. Este eclipse lunar es como una pequeña ventana, una pequeña mirada de todos los desafíos que vamos a estar experimentando cuando los nodos pasen hacia el eje Tauro-Escorpio. Entonces, pues bueno, todos los acontecimientos que pasen van a estar relacionados con el año 2022-2023. Va a ser el primer eclipse que abre la brecha hacia los eclipses que vamos a tener en el siguiente año. Pero pues de eso ya les hablaré más en la conferencia. Y pues bueno, pasamos hacia el 21 de noviembre, que es cuando el sol ya pasa al signo de Sagitario y viene el eclipse de sol en el signo de Sagitario. La siguiente temporada Sagitario, por supuesto no, pero eso ya lo hablaremos en la temporada Sagitario. Y pues bueno, familia astrológica, así tenemos esta temporada de Scorpio. Como ven, es una temporada fuerte, intensa, apasionada, de grandes decisiones, de ponernos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para salir definitivamente de esa rueda de hámster y no regresar. Si tú pensabas regresar, si tú estabas coqueteando, diciendo es que ya salí de la zona cómoda hace 3, 4 meses y creo que realmente no me está gustando salir de la zona cómoda. Me voy a regresar nuevamente a la zona cómoda. No, la temporada de Scorpio te está diciendo no te puedes regresar a lo conocido. Tienes que comprometerte realmente con esa nueva vida que te está planteando la cuadratura Saturno Urano, no? Así es que no podemos hacernos tontos y hacer como si no pasara nada. Realmente tenemos que tomar decisiones importantes en esta temporada de Scorpio para alejarnos de la zona cómoda totalmente y acercarnos hacia lo nuevo que viene a nuestras vidas. Ok, y pues bueno, familia astrológica, si te parece interesante este video, dale like a este video, suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones, comparte este video en tus redes sociales, hacer estas cuatro acciones no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que es la astrología. Recuerden familia astrológica, si llegamos a los 15 mil suscriptores antes del mes de diciembre, pues bueno, les tengo como regalos lecturas gratis, lectura de tránsito, lectura de carta astral, lectura de carta astral kármica y psicológica. Todos los servicios que yo ofrezco son gratis para ustedes. Van a ser varias lecturas, no solamente va a ser una. Así es que para que sean de los grandes afortunados, pues bueno, vamos a ayudarnos mutuamente. Ustedes ayudándome a compartir, a darle like a estos videos, sobre todo suscribirse a este canal para que podamos llegar a los 15 mil suscriptores y yo pueda darles estos regalos de fin de año. Ok, familia astrológica, comienzan las ofertas en esta temporada de Scorpio para mis amigos de signo fijo. Para Tauro, Leo, Scorpio y Acuario es la última vez en este año y en mucho tiempo que voy a tener esta oferta del 50% de descuento en lectura de tránsitos planetarios y retorno solar. Es la última vez para ustedes, signos fijos, aprovechen la oportunidad de adquirir su lectura de tránsitos y retorno solar para ver cómo todos estos acontecimientos astrológicos les van a tocar áreas importantes en su carta natal. Pues háganse este tipo de lectura para planear su futuro 2022-2023. Para mis amigos de signo cardinal, cáncer, libra, capricornio y áreas, 50% de descuento en tu lectura de cartas tralcármica y psicológica. Es la última vez, la última oportunidad para adquirir una lectura de cartas tralcármica y psicológica, dos lecturas al precio de uno. Aprovecha la oportunidad. Para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario es 50% de descuento en tu lectura de energía acuariana fija. Esta lectura solamente la voy a tener en esta temporada de Scorpio. Es la última vez que vas a tener esta lectura, el 50% de descuento para que aproveches la oportunidad. Sobre todo si tú tienes muchos planetas fijos en tu carta natal, es más recomendable que te hagas una lectura de energía acuariana fija. Y pues bueno, familia astrológica, que tengan excelente temporada de Scorpio, que pasen los grandes desafíos de la mejor manera. Para cualquier duda, comentario, aquí abajo están mis redes sociales, en la cajita de descripciones están todas mis redes sociales para que se comuniquen. Ustedes saben que yo les contesto personalmente por WhatsApp o correo electrónico. Que tengan excelentes tránsitos. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias por ver el video!